Comenzamos este programa exclusivo de turismo aquí en Enfocados y para comenzar vamos a empezar hablando de la parte privada. Estamos hoy en día en comunicación por medio, por vía a vía teleconferencia con Darío Nieto, un empresario muy reconocido de la región, dueño además de la firma que lleva su propio nombre, Darío Nieto, y antes que nada voy a recibirlo aquí en mi programa con un gran abrazo porque nos conocemos hace muchos años ya con Darío y estoy orgulloso de tenerlo hoy en día aquí conmigo. Darío, bienvenido a Enfocados, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Martín? Un gran abrazo, a la distancia. A la distancia, tan cerca y tan lejos con todo esto de la pandemia, la videollamada, ¿no? Es como que estamos una escuadra y de repente tenemos que encontrarnos por acá, parece una locura pero es así, ya medio que nos acostumbramos a esta nueva normalidad un poco, ¿no? Sí, bueno, pero hay que acostumbrarse y por ahí también rescatar algunas cosas buenas que van a quedar de esto, ¿no? Más allá de lo doloroso, muchas cosas van a quedar. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, a ver, metámonos de lleno en la actividad turística, yo decía en la introducción del programa, la actividad turística es una actividad muy importante a nivel país y aquí en la región también, es una de las mayores generadoras de empleo, ¿sí? Porque abarca no solamente empresas integradas como es la tuya, sino que además también vos tenés que salir a contratar una empresa de transporte, tenés que salir a contratar hotelería, es una cadena de gastronomía, es una cadena de actividades que van concatenadas, traccionan mucho durante el año y hoy en día nos encontramos en un lugar un poco complejo, ¿no? De por sí, porque ya al estar encuarentenados y demás no podemos movernos. Ahora, ¿cómo vienen, por un lado me gustaría que me digas cómo están las empresas hoy en día, cómo le estás pasando vos a esta situación y un poco cuáles son las proyecciones hacia adelante, ¿no? Bueno, Nico, mirá, la verdad es una situación crítica, imaginate que hace desde el 15 de marzo en adelante que comenzó esto, es cero facturación, cero ventas a futuro porque ¿a quién se le ocurriría hoy venir a comprar, hacer una reserva de un viaje? Pero bueno, tratando de paliar, depende de cada una de las agencias a qué rubro o en qué segmento se instalan. Gracias a Dios nosotros estamos bastante surtidos, nosotros nos dedicamos solamente a todo lo que es grupos programados, o sea que hacemos salidas nacionales, internacionales, solamente grupos y también una parte del segmento estudiantil y educativo. Entonces nos da la posibilidad de tener viajes con fechas a futuro, lo cual no digo que sea beneficioso, pero bueno, todavía tenemos un mayor margen de negociación y de espera hacia adelante, ¿no? Bueno, hay un tema, sí. Pero es una situación crítica. Sí, por supuesto. Hay un tema importantísimo ahí que es qué pasa con el turismo estudiantil, ¿no? O sea, qué pasa con estos viajes que eran para fin de año. Que está bien, por un lado tenés más margen porque suponemos todo que para fin de año ya no vamos a estar en cuarentena, ahora lo más probable es que las medidas de bioseguridad en todo el país cambien y cambien rotundamente luego de esto que estamos atravesando. Entonces, ¿cómo se enfoca, por ejemplo, hacia allí esta actividad? ¿Siguen en pie, no siguen en pie los viajes de los chicos? ¿Hay alguna novedad al respecto? En cuanto a todo lo que sea viajes estudiantiles, como también la de los adultos, Nico. Sí. Todo sigue en pie y los servicios están totalmente garantizados. Estamos en Zoom permanente de la misma forma que esta con la Secretaría de Turismo de la Nación, todos los días martes, también con Educación, que muchas veces participa. Eso es una de las cosas buenas, ¿no? Porque nosotros jamás hubiéramos tenido acceso a poder intercambiar ideas con el ministro Lámez. Y sin embargo, de esta manera, agencias desde el pueblo más chiquito del interior del país, teniendo el Zoom, tiene acceso a eso. Los viajes ya de junio, julio y agosto de las provincias que llevan chicos a Bariloche, ya se están reprogramando para fines de septiembre en adelante. Nos dicen que todos los viajes nuestros programados para el mes de diciembre, que es verano, todavía no hay nada resuelto porque se estima que entraríamos en una etapa de normalidad. Pero de ser necesario, hablado con el ministro de Educación, se reprogramarán para enero, para febrero, porque las clases también van a terminar fines de marzo. Entonces los viajes serán reprogramados y a lo mejor con los protocolos y los cambios que nos exijan, pero si se habla, no sé, que en un bus de 60 butacas se tiene que ocupar con el 60, 70% de ocupación, será que en un bus de 60 viajarán 40 y en un hotel ingresarán la cantidad de chicos y en los comedores los mismos. No sé, por ejemplo, Brasil nos llama mucho la atención, porque por ahí uno consume mucha información y el destino que asiduamente van los chicos es a Balneario Camboriú, que está en el sur de Brasil. Y por ahí las noticias que llegan es Brasil en general, es como lo que nos pasa a nosotros, cuando uno habla afuera de la Argentina, ve la noticia de los aires, que no son las mismas que nos pasan en el interior del país. Y también con los brasileros uno va haciendo Zoom y charlando y ver cómo ellos se están preparando. Hoy los hoteles de Camboriú, hace 15 días que ya reabrieron sus puertas. Vos me vas a decir, y claro, pero ¿qué turistas hay? No, turistas todavía no hay, solamente fines de semana que van el turismo interno de ellos. Pero ya están en contra de la partida. Pero ya tienen movimiento, claro. Ya es importante eso, sí. Y ya hay otra experiencia. Exactamente. Sí, porque ahí te sorprende cosas nuevas que, por eso te decía al principio, que son cosas que llegan para quedarse. Veía, por ejemplo, en los hoteles y los restaurantes de lugares donde van los turistas, que generalmente en Brasil es el sistema de self-service, que uno se levanta y se sirve. Al ingresar al mismo restaurante ya te dan un guante de la mano derecha para que vos te puedas servir. Cada plato dentro de un celofán, los cubiertos. Y yo creo que ese tipo de cosas ya quedan. Ya no se va a volver atrás donde vos llegabas, agarrabas tu plato, tu vaso y te sentabas. Todo eso creo que son cosas que van a quedar. Que una nueva parte. Y Darío, como empresario, ¿no? Y como la parte emprendedora también, porque hay un montón de empresas que viven del turismo en la Argentina. ¿Cuáles han sido, o mejor dicho, han sido suficientes las ayudas del gobierno para con un sector que, de por sí, todos sabemos que la iba a pasar peor que el resto, porque es un sector que, lamentablemente, es el último que tiende a normalizarse dentro de este marco, ¿no? Entonces, uno presupondría que las ayudas por parte del gobierno han sido un poco mayores o han dado un poco de énfasis. No sé cómo es la situación, contame. Bueno, el tema de ayuda, en estos casos, cuando vos tenés una facturación cero, todo lo que tenés es poco, no hay una manera que vos digas algo a flote. Después depende de cada uno, yo me considero un tipo muy inquieto, muy de andar y de urguetear. Muy a cuenta gota salen las ayudas, pero tenés que estar muy encima. Pareciera que para las autoridades el tema turismo no entra dentro de la ayuda en general. Los ATP hay que pelearlos, después de pelear mucho, bueno, me salieron para dos personas. Los créditos de que tanto se habla, bueno, con un banco logré un crédito, pero por una tasa del 24%, por más que uno diga es barato, pero barato de algo que tenés que pagar. Sí, para refinanciar deuda, o sea, ese es el tema. Y no nos olvidemos que nuestra actividad, Nico, tiene mucho del trabajo informal. No todo el personal que trabaja en turismo está, como se dice, blanqueado. El tema de los guías, de los promotores, de lugares donde acude el turista, en general todo trabajo informal. Esa gente está totalmente desamparada. Hoy a la mañana hablaba con un guía del norte argentino y hace 100 días que no produce, no recibe nada, y ya la situación es totalmente crítica, viviendo de la ayuda de la familia, de préstamos que, bueno, viste como es la vida en los pueblos, ¿no? Que uno fía, el otro te ayuda, pero ya las cosas se ponen muy críticas. Sí, 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 por supuesto. Bueno, esperemos que haya buenas novedades y por supuesto que para septiembre-octubre empecemos de alguna manera a normalizar un poco la actividad, ¿no? Te mando un abrazo enorme. Sí, sí, me haría. Yo soy bastante optimista en lo nuestro, sé que es una situación muy crítica. Hoy escuchaba una estadística que daban y decía que el 82% de las personas que se les preguntaban cuál era lo primero que quisiera hacer una vez que se libere de la pandemia y el 82% decía volver a viajar. Y sí. Sí, es lo que más extraña. Muchos encierro, sí, y creo que nuestra actividad tiene un efecto de caída muy prolongada, un efecto de corta, le digo yo, que vamos a caer en forma vertical hasta abajo, no sé cuántos durarán, cuántos aguantarán, pero después creo que una vez que se normalice vamos a tener también un cincronazo de la voz aparte como mejor. Sí, sí. Yo estoy muy esperanzado. Sí. Así que te agradezco mucho las consultas, el intercambio, y sabés que te escucho siempre, te miro. Muchísimas, muchísimas gracias Darío. Nosotros nos... Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a despedir, te agradezco mucho por haber estado con nosotros, nos vamos a un corte y ahora seguimos con mucho más aquí en Enfocados. Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén. Ya sabés, en Portal Patagonia cuando nos juntamos, algo bueno pasa. Municipalidad de Neuquén. Neuquén. Capital. Veinte años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Así es Neuquén, naturalmente bella. Neuquén es tu destino. Neuquén.